Y bueno pues amigos el día de hoy les voy a estar mostrando algunas pequeñas modificaciones que se realizaron en esta no actualización y junto con ello algunas eliminaciones que se realizaron dentro del juego como todos ya saben el día de ayer llegó la no actualización y junto con ello si ustedes se dirigen a la tienda del juego solamente vamos a poder visualizar que aquí en la parte de abajo tenemos una manita de la no actualización con una caja de regalos que de hecho sería la interfaz del apartado de regalos que vamos a por visualizar que actualmente solo se encuentran disponibles estas dos cajas para poder regalarlas sin embargo una de las eliminaciones que arena free free acaba de realizar en esta no actualización sería la eliminación de la tarjeta del pase bulla así es amigos en esta no actualización ya no vamos a poder regalar lo que serían tarjetas de pase bulla que de hecho recordemos que en la actualización pasada tenían un precio de $600 diamantes para poder regalar lo que sería la tarjeta de los diamantes para poder regalar lo que sería la tarjeta del pase bulla pues en esta actualización ya no lo vamos a poder realizar no sé el motivo del por qué tampoco arena free free de nuestra región de la TAN no ha dado un comunicado 100% oficial del motivo del por qué le igno lo que sería esta tarjeta del pase bulla que la verdad beneficiaba a muchos jugadores que no tenían diamantes y algunos de sus creadores favoritos podían estar regalándoles lo que sería la tarjeta del pase bulla Pues en esta ocasión no sabemos el motivo del por qué lo eliminó Y de hecho en el momento que me encuentro grabando este video Ya llevamos dos días con la no actualización Así que no podríamos decir que es un bug por parte de la no actualización Porque pues ya debieron haber arreglado esto Pero al parecer pues no lo estarían arreglando Porque creo que sería una eliminación de la tarjeta del pase bulla Completamente permanente de esta no actualización Sin embargo no fue el único objeto que estuvieron eliminando del apartado de la tienda del juego Sino que también acaban de eliminar lo que sería la comida para la mascota Recordemos que para las personas que tenían dúo Podían estar avanzando su dúo regalándoles comida para la mascota con oro En esta ocasión al parecer ya no vamos a poder regalar lo que sería comida para la mascota O comida para el perro como ustedes quieran llamarle Actualmente ya no se encuentra disponible ello De hecho para probar esto vamos a decirnos rápidamente lo que sería la lista de mis amigos Y voy a regalarle por ejemplo A ver vamos a darle click a esta cajita de regalo Le vamos a dar click rápidamente y nos estaría rediciendo este apartado En este apartado significa que debería estar la comida para la mascota para poder regalarlo Pero no amigos no se encuentra disponible lo que sería la comida para la mascota Y para las personas que todavía no me creen que de hecho si se podía regalar comida para la mascota Voy a dirigirme rápidamente a mi correo del juego y vamos a poder visualizar Que por aquí me estuvieron regalando dos comida para la mascota Para que ustedes tomen en cuenta en la actualización pasada Claro está En esta no actualización ya no vamos a poder pues regalar lo que sería comida para la mascota Ni mucho menos la tarjeta del paseo Ya que de hecho me la regaló mi amigo Daniel Craft Como van a poder visualizarla En este caso pues en esta no actualización no se va a poder realizar ello No sé el motivo del porqué Y junto con ello para las personas que tenían una cuenta secundaria Y la estaban subiendo de nivel hasta nivel 10 o nivel 15 si no me estoy equivocando Y de hecho estar comprándose el pase de nivel Y de esta manera puede regalarse lo que serían cajas de fragmentos evolutivos Pues actualmente ya no se encuentran disponible la caja de fragmentos evolutivos Amigos no sé el motivo del porqué Garena Free Fire realizó estos pequeños cambios Sin embargo se los paso a notificar Porque me imagino que muchos jugadores no lo han notado Sé que algunos de ustedes ya lo notaron Pero pues esta es la información para las personas que no lo hayan notado Que ya no tenemos la caja de fragmentos evolutivos para poder regalar Sin embargo otro de los pequeños cambios que hemos tenido con la llegada de esta no actualización Sería aquí en el apartado de oro Y es que si amigos actualmente si nosotros le damos click al símbolo del oro Vamos a por visualizar que nos muestran esta descripción En la cual lo veo completamente innecesario Porque nos dice el límite semanal Y es que nos dice que vamos a poder reclamar hasta un total de 20.000 de oro por semana Si tú tenías por ejemplo dentro de tu inventario lo que serían algunas cajas Para poder reclamar hasta un máximo por ejemplo de 50.000 de oro Lamentablemente pues en esta no actualización ya no vas a poder abrir lo que serían estas cajas Porque esta no actualización nos dice que vamos a tener hasta un máximo de 20.000 de oro Que podríamos estar reclamando por semana Por ejemplo yo cuento con un total de 16 de estas cajas Y pues estas cajas me podrían estar dando por ejemplo un total de 30.000 de oro Pero no amigos lamentablemente ya no voy a estar recibiendo esos 30.000 de oro Sino que lamentablemente solo voy a recibir 20.000 de oro por semana Actualmente he reclamado 2.400 de oro Y de hecho esto es acumulativo Actualmente si me voy a lo que sería cazafortunas Que tenemos este inicio de sesión diario Vamos a estar reclamando rápidamente este oro Para que ustedes tomen en cuenta de que efectivamente esto es acumulativo Bueno ya acabo de reclamar esto por aquí Vamos a eventos Por aquí tenemos sesión de armas Que también nos están dando más orito por estar iniciando sesión diariamente Y junto con ello este skin de parafal Que de hecho ya lo acabo de reclamar completamente permanente Le vamos a dar en ok Cerramos esto rápidamente por aquí Como pueden visualizar tengo 100.000 de oro Sin embargo si le doy click al símbolo Vamos a poder visualizar que ya acabo de reclamar un total de 5.900 de oro Pero si llego hasta el límite de 20.000 de oro por esta semana Ya no podría estar reclamando más Y para prueba de ello vamos a ir a abrir lo que serían algunas cajas rápidamente por aquí Y bueno como pueden visualizar ya me encuentro por aquí Dentro de mi inventario voy a estar abriendo un total de 10 cajas Vamos a abrir 10 cajas rápidamente Vamos a darle en abrir Y acabo de reclamar por ejemplo 2.400 de oro Le vamos a dar en ok Vamos a cerrar esto y vamos a dirigirnos a este apartado Y efectivamente sería acumulativo Ya llevo un total de 8.300 de oro Pero si llego a reclamar más de 20.000 de oro Ya no me lo van a estar contando Así que tomarlo en cuenta muy importante ¿Por qué Garena Frisari está realizando esto? Muchos de ustedes se lo estarán preguntando Porque recordemos que últimamente han estado llegando eventos Que nos permite tener que usar lo que sería nuestro oro Y muchos jugadores se han estado quedando sin su oro Y se han estado dirigiendo lo que sería su inventario Para abrir lo que serían sus cajas Y actualmente algunos jugadores han estado reclamando 50.000 o 60.000 de oro Sin embargo pues en esta ocasión Ya no vamos a poder reclamar esa cantidad de oro Ya que por aquí no se especifica en las letras amarillas El oro obtenido a través de partidas No tiene restricciones Esto quiere decir que Garena Frisari No se está obligando a tener que jugar Unas 10 o 20 o ya sean 50 partidas Para poder acumular oro Porque el oro que estés ganando Al momento de estar finalizando tu partida No va a ser acumulativo En esta parte de aquí arriba No lo va a estar contando Sino que podrías estar jugando 100 o 200 partidas Y todo el oro que estés acumulando Pues no va a ser acumulativo Sino que en esta ocasión Pues si te estaría permitiendo Poder obtener todo el oro necesario Que tú puedas conseguir Al momento de estar jugando tus partidas Porque recordemos que al momento De finalizar una partida Te dan 45, 75, 125 de oro Así que pues ese oro No va a ser acumulativo Solo el límite semanal Aplica para lo que sería el oro Que actualmente Garena Frisari Nos están implementando por aquí Como este caza fortunas O como las cajas que tengas dentro de tu inventario Para poder abrirlas Así que tomar en cuenta Muy importante esta información Junto con ello Muchos de ustedes me estuvieron notificando Que lamentablemente Ahora ya no podemos dar rojos Y es que efectivamente amigos Ya no podemos dar rojos A pesar de que tú estés dándole A lo que sería el apartado de visualizar En lo que sería clásico o nuevo Lamentablemente esto no te va a permitir Cambiar lo que sería el color de daño O sea ya no vas a dar rojo Sino que ahora vas a estar dando amarillos Y de momento no hay una solución Algunos jugadores estuvieron utilizando VPN Yo en lo personal les recomiendo Que no traten de usarlo Porque he visto jugadores Que ya han sido completamente baneados Por estar utilizando VPN Así que traten de evitar utilizar VPN Porque les van a estar baneando Lo que sería la cuenta Y ya finalmente recordemos Que el día de hoy llegó Lo que sería la nueva look royal de oro Que de hecho le he dado un giro Sin embargo quiero notificar Un punto muy interesante Y es que actualmente No actualizaron lo que sería La bolsa de premios Como vamos a poder visualizar Sigue siendo la misma Que ya teníamos en la actualización pasada ¿Por qué menciono esto? Porque actualmente en esta otra región En la cual me encuentro en este momento Se implementaron lo que sería Una look royal de oro Con una bolsa de premios Completamente actualizada Entre ellos tenemos Lo que sería el emote gracias Y también tenemos lo que sería El emote baila conmigo Como van a poder visualizar Y junto con ello También tenemos otros objetos Que acaban de implementar En esta nueva actualización Para esta región Para nuestra región de Latam Lamentablemente no implementaron Lo que serían estos objetos Sin embargo de igual manera Se los paso a notificar Para que vean la gran diferencia Que tenemos de regiones Y de hecho Tenemos el motivo Del porqué de arena Fíjare de nuestra región de Latam No realiza también Este tipo de cambios Sin embargo pues esta sería Toda la información Que les traigo el link En el día de hoy Así que si hoy salió No olviden suscribirse Dejar tu comentario Y dejarte Y tocó Y tocó Y tocó Me Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!